Buenas tardes. Hoy es viernes, el primero de diciembre de 2023. Mi nombre es Dennis Small. Este es el informe semanal del movimiento La Rochista. Bueno, la noticia del día, como todos ustedes saben, es que se ha reanudado la guerra en Gaza. En realidad no es que se esté reanudando porque nunca había parado. En efecto, como anunció Israel, con el respaldo de Estados Unidos y del Reino Unido, lo que había era una pequeña pausa en el genocidio, una pausa en la limpieza étnica, una pausa en el plan para extender esa guerra al resto de la región y posiblemente al resto del mundo. No solamente han vuelto a atacar los israelíes, sino también hoy en la mañana se anuncia que los británicos enviaron un barco de guerra, el Diamond, el diamante, camino al Mar Rojo y al Golfo Pérsico, donde se va a juntar con lo que ya son dos dos portaaviones norteamericanos y un submarino que están en la región, ya sea del Mediterráneo Oriental o el Mar Rojo o el Golfo Pérsico. No se sabe a ciencia cierta, pero ese despliegue de fuerza está ahí. Y después de siete días de una pequeña pausa, pausa positiva, simplemente porque abrió un pequeño espacio, obviamente para lo de los rehenes, la llegada de ciertos materiales necesarios a Gaza, sino también se abrió un espacio para ampliar la oposición y para movilizarnos. Pero ahora se ha reiniciado lo que nunca paró. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo en Israel, se reunió con el gabinete de guerra y en declaraciones suyas hoy esencialmente justifica el que se esté reanudando el ataque por parte de Israel. Israel dice que la culpa los tienen los de jamás porque ellos lanzaron ataques, cohetes desde Gaza en contra de Israel, pero que de todas maneras el derecho de Israel a defenderse y tomar las medidas necesarias, por supuesto, cuidándose de excesos en contra por asuntos humanitarios. Israel tiene ese derecho. O sea, luz verde, luz verde un poquito intermitente, pero no mucho, verdaderamente. Y eso es lo que está pasando. No había ninguna duda de que esto era la intención por parte de Israel y por parte de quienes en Estados Unidos respaldan a Israel y en el Reino Unido. El propio Netanyahu dijo ayer ante una pregunta de un periodista de lo que iba a ocurrir después de la pausa o el cese al fuego, dijo después de esta fase de que regresen a nuestros rehenes, después de que se acabe eso, Israel va a regresar a pelear, le preguntaron, dice mi respuesta es un sí inequívoco. No hay manera alguna en que no vayamos a regresar a pelear hasta el fin deseado. Entonces, eso es lo que ya había adelantado Netanyahu y esto está procediendo. Y pues de nuevo tenemos que preguntarnos, como todo mundo o cualquier persona sensata se está preguntando, qué es lo que va a requerir, se va a requerir para que esto pare, porque sí ha habido más movilización a nivel internacional en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, una reunión muy importante, pero evidentemente no ha sido suficiente y adecuado para parar lo que está ocurriendo. Ya tenemos una respuesta a esa pregunta y eso es lo que hemos estado discutiendo en las reuniones de la Coalición Internacional por la Paz. Básicamente hay dos elementos claves en todo este asunto, elementos programáticos. Por supuesto, la movilización tiene que crecer. Porque si bien hay millones que se han movilizado, obviamente no es adecuado. Pero también hay dos elementos que podríamos llamar cualitativos o de ideas requeridas para que esto funcione, que es donde es necesario hacer hincapié. Primero, el aspecto económico. ¿Por qué el aspecto económico? Bueno, lo vamos a retomar un momento, porque quienes dicen que no se puede hablar de cooperación económica sino hasta después de que se inicien acuerdos políticos, lo tiene exactamente al revés. Nunca va a funcionar así. Cuando se llegó al acuerdo de Oslo, al otro día lo que dijo Lyndon LaRouche es inmediatamente pico y pala para mover tierra, para empezar con la infraestructura, hay que activar las economías ya o si no, esto no va a funcionar. Y lo que pasó básicamente, además de la oposición de Kissinger y de otros, es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial prohibieron cualquier inversión productiva en la región, no se hizo nada y, por supuesto, se vino abajo todo. Este elemento económico es absolutamente fundamental. El otro elemento que Helga Zepp-LaRouche ha estado recalcando es que se requiere no solamente oponerse a lo que está ocurriendo, se requiere un cambio de paradigma fundamental. Se requiere toda una nueva arquitectura de desarrollo y de seguridad a nivel internacional. Se requiere un cambio tan profundo como el cambio del Medioevo al Renacimiento. Un cambio tan profundo como la introducción del Tratado de Westphalia después de 30 años de guerra religiosa en Europa entre católicos y protestantes para asegurar una paz duradera donde todos reconocieron que si esto seguía, todos iban a morir, que los ganadores iban a desaparecer al igual que los perdedores. Y el Tratado de Westphalia fue un cambio de paradigma en que se estableció como principio de un ordenamiento mundial la idea del bien al prójimo, de que el bienestar del otro es la base de la seguridad propia de uno mismo y que se tenía que lograr desarrollo económico en base a naciones soberanas. Y esa paz de Westphalia en toda la era de Westphalia que se abrió es ese tipo de cambio que se requiere hoy en día. Ahora, Helga ha hablado de que se requiere un salto mental o espiritual en el sentido de que la gente tiene que conceptualizar la situación y sus propios intereses desde la perspectiva de la humanidad única, es decir, la totalidad de la humanidad primero que nada y el interés propio o nacional cabe dentro del interés de toda la especie humana, que si no, no hay futuro. Y esto ella lo asocia con el tipo de cambio de manera de pensar que introduce Nicolás de Cusa con su en la docta de ignorancia y otros escritos de la coincidencia de los opuestos, que fue la base del salto que les mencioné en el tratado de Westphalia. Ahora, en cierto sentido, el aspecto económico y el aspecto del salto mental o espiritual, por otro lado, es el mismo punto central, porque el lanzamiento de una economía en crecimiento requiere de cierto concepto del hombre basado en la creatividad, basado en su capacidad para introducir de manera constante y perpetua, es decir, infinita, la posibilidad de avances tecnológicos y científicos para mejorar la economía y que, por lo tanto, estamos en una economía no de suma cero, sino de win-win si es que decidimos o ganar-ganar, si es que decidimos organizarnos en torno a eso. Entonces, estas ideas se combinan verdaderamente, el tema económico y el tema del salto fundamental, mental y espiritual que se requiere. Ahora, en este sentido, no podemos, en esta ocasión, dejar de mencionar la muerte de Henry Kissinger, que desafortunadamente llegó a 100 años, aunque no estuviera, no hubiera sido mal que llegara a 100 o 110 o 120, con tal y que se le hubiera juzgado, como ahorita decía un compañero, y encarcelado por los delitos y los crímenes atroces y de esa humanidad que cometió. Henry Kissinger fue enemigo mortal de Lyndon LaRouche, temía a Lyndon LaRouche y sus ideas, organizó las operaciones en contra de Lyndon LaRouche, que terminaron poniéndola a LaRouche y muchos de sus colegas en la cárcel. Ahorita les voy a platicar un poco más de eso, pero básicamente el tema de Kissinger es central a lo que está pasando hoy. Fue también el arquitecto de la idea de la relación especial entre Estados Unidos e Israel, no estaba de acuerdo con Oslo, enemigo de la idea de Westfalia. Él dijo, no, esa era de Westfalia ya se acabó. Estamos en la era del poder, estamos en la era de Realpolitik, estamos en la era, decía, de Hobbes, de la guerra de uno contra todos. El hombre es como dice Hobbes, no como el concepto del tratado de Westfalia. Entonces, bueno, está bien que se haya ido Henry Kissinger, pero yo voy a estar mucho más satisfecho y contento cuando mueran las ideas que portaba Henry Kissinger, porque si no logramos un cambio de paradigma fundamental de ideas y de concepto del hombre, después de Henry Kissinger vendrá otro parecido o peor. Y son estas ideas fundamentales las que tenemos que derrotar. Ahora bien, abordemos este asunto del tema económico. Les decía, mucha gente piensa, este tema de economía es muy complicado. Nunca se va a lograr que Israel y Palestina se pongan de acuerdo. Mejor tratemos de resolver esto con un acuerdo político, algún tipo de dando y dando, alguna negociación o algo por el estilo. Eso nunca va a funcionar por múltiples razones, entre otras porque la causa de la crisis actual que está produciendo la guerra en el sudeste asiático y la amenaza de que se extienda a Rusia, la guerra en Ucrania que ya se extendió a Rusia, las amenazas de una guerra en contra de China en torno a Taiwán, con de nuevo solicitudes de independencia para Taiwán, a lo que respondió esta semana un alto funcionario chino, la independencia de Taiwán significa guerra. Es una cita textual. La independencia de Taiwán significa guerra. No es muy sutil, no es muy ambiguo, pero es la realidad política de esa situación. Todas estas situaciones están que arden en este momento. No hay nada que esté en segundo plano a estas alturas por la crisis económica del sistema vigente de Wall Street y la City de Londres. Es lo que está detrás de de las crisis que estamos viviendo, por ejemplo, lo de Gaza. Y por lo tanto no hay solución si no se logra una solución de desarrollo para la región. Y la idea del plano oasis es fundamental porque el problema que tiene la región es que falta agua, es desierto y el agua no existe en la región. Se puede trasladar un poco de una cuenca a otra, pero el río Jordán y otros ríos de ahí son ríos casi secos. Lo único que se puede hacer ahí, al igual que en todas las regiones desérticas del planeta, es que el hombre tiene que fabricar agua dulce. La cantidad total de agua dulce que nos da la biosfera no es limitada, no es algo que tenemos que aceptar. No es cuestión de decir, bueno, existe lo que existe y luego a ver cómo nos los los redistribuimos. Eso no es verdad. La mayoría sí viene de lluvia, de nieve, etcétera, etcétera. Pero el hombre es perfectamente capaz de producir agua dulce. Por ejemplo, con grandes obras de desalación de agua de mar. Hay mucha agua de mar en Gaza, en Palestina, en Israel, pero se requiere mucha, mucha energía, electricidad para poder desalar esa agua y la mejor manera de hacer eso es con energía nuclear. Entonces el plano oasis es precisamente colocar núcleos o núcleo eléctricas en la región para desalar agua del mar, en particular construir un canal que conduzca del Mediterráneo al mar muerto y quizás también esté más hacia el sur, al este al mar rojo, este al al golfo y luego al mar rojo. También ampliando el canal de Suez en ese sentido y conseguir agua dulce de esa manera. Estos son proyectos factibles, pero por supuesto Wall Street y la City de Londres no quiere que esas ideas prosperen. Pero más ampliamente la causa de todas las crisis, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, las crisis regionales, es la defunción de un sistema caduco en bancarrota, pero que está tratando de mantenerse vivo como Drácula, chupándose la sangre de la economía física en diferentes partes del planeta. Se tiene que abordar eso o no habrá solución. Y en cierto sentido, esto esto lo digo este no de manera fría o sin sin sentir lo que está pasando en Gaza. Pero honestamente, amigos, lo de Gaza se queda corto comparado a lo que está ocurriendo en otros lados y lo que va a ocurrir muy especialmente. La mayoría de la gente en Gaza muy posiblemente no muera de bombardeos israelíes, sino de las condiciones económicas que se están produciendo. Y el propio jefe de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Ghebreyesus, publicó en Twitter, o X, dijo lo siguiente, que en este momento hay 1.3 millones de personas que viven actualmente en refugios en Gaza. El hacinamiento y la falta de alimentos, agua, saneamiento de higiene básica, gestión de residuos y acceso a medicamentos están provocando un elevado número de casos de infecciones respiratorias, sarna, piojos, diarrea en menores de 5 años de edad, erupciones cutáneas, impético, varicela y pericia. Y dio los números exactos. Y luego dijo, muy francamente, además de todo esto, el mayor riesgo de brotes de enfermedades que existe, dada las condiciones de vida y la falta de atención médica, podría morir más gente por enfermedades que por los bombardeos. Necesitamos un alto al fuego sostenido, ya es cuestión de vida o muerte para los civiles. Y uno se acuerda de la célebre frase de Bertrand Russell, que según Lyndon LaRouche era la persona más malvada de todo el siglo XX, por su filosofía, por su visión de matemáticas, por cierto. Además, por promover un ataque preventivo nuclear en contra de la Unión Soviética antes de que ellos tuvieran su propia bomba atómica y por proponer, como lo hizo Malthus y muchos otros, destruir, aniquilar un número muy grande de personas. Y lo que dijo Bertrand Russell, reiterando lo que decía Malthus, es que la guerra, en cierto sentido, no produce lo que uno desearía, porque no mata a mucha gente, mata a algunos hombres, a algunos niños. Muy bien, pero realmente la enfermedad, las plagas, eso sí que funciona para reducir la población. Y casi como si eso es lo que estuvieran haciendo intencionalmente en la región. O si quieren mirar a otro lado, nos llegaron hoy ayer noticias de la situación de Sudán en África, donde según Martin Griffiths, que es el subsecretario general para asuntos humanitarios de la ONU, dijo que las condiciones horrendas como resultado de la guerra civil en Sudán exceden lo que está pasando en cualquier parte del planeta. Dice que desde mediados de abril hasta la fecha, la guerra civil que ocurre ahí ha resultado en 10.000 personas muertas, el desplazamiento de por lo menos 6.3 millones de afectados, de los cuales 3 millones son niños. Que 7.600 niños tienen que huir de sus casas todos los días en Sudán, y que desde octubre y hasta mediados de noviembre ha habido 350.000 niños desplazados. Entonces hay una situación verdaderamente atroz, que tenemos que mencionar simplemente porque no es que haga eso, que digamos que lo de Gaza es menos importante, sino más bien ubica lo que realmente está pasando y la verdadera causa de lo que ocurre en esta situación. Ahora, esta semana hubo avances importantes en la movilización internacional por acabar con este problema, por resolverlo, y hubo una reunión especial en las Naciones Unidas con China como presidente interino del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de la situación de la guerra israel-palestina. Antes de esto, a nombre de la Unión Europea, Sánchez de España y Vecru de Bélgica habían viajado a la reunión, se reunieron con Netanyahu, se reunieron con Abbas, se reunieron con el Sisi en Egipto, y tuvieron una conferencia de prensa con el Sisi, donde dijeron que a nombre de la Unión Europea estaban exigiendo que hubiera un cese, un alto al fuego constante, que no se limitara, y que tenía que ver una solución de dos estados y posiblemente reconocimiento de Palestina. Ahora, no es que sea una posición tan extraordinariamente revolucionaria, pero el hecho de que a nombre de la Unión Europea dijeran eso, que va en contra de lo que dice Netanyahu, en contra del beneplácito y la bendición que da Estados Unidos y el Reino Unido, esto es significativo. Y por lo menos fue tan significativo que se ganaron de parte de Netanyahu que Netanyahu llamara a los embajadores de España y de Bélgica para hacer una protesta formal por lo que habían dicho. El mundo árabe está en sublevación en contra de lo que está pasando. No suficiente, pero simplemente están protestando enormemente. Y China llamó a esta reunión de Naciones Unidas, como les decía, y Wang Yi, el canciller chino, hizo un llamado en esta reunión de Naciones Unidas, dijo, pidió, convocó a una conferencia de paz más autorizada, inclusiva y orientada a los resultados lo antes posible para establecer una hoja de ruta y un calendario para la solución de dos estados a la cuestión palestino-israelí. Y presentó un plan detallado. Nueve cancilleres de países musulmanes y árabes también apoyaron esa idea, esa resolución, protestaron por todo lo que está pasando, por el genocidio y demás. Y claro, los que dijeron algo contrario fueron el embajador de Israel, Gilad Menhache Erdán, que dijo, quienes solicitan un alto al fuego están pidiendo la continuación de la ideología hitleriana de Hamas. Bueno, muy claro lo que dijeron. Y eso no significaría nada si no tuviera el beneplácito y el apoyo de Estados Unidos. Bueno, significaría algo, pero lo que permite que lo hagan es precisamente que Estados Unidos y el Reino Unido los respaldan. Y la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, y Estados Unidos ha vetado todas las resoluciones ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, salvo la 2712, que casi no puede hacer nada porque es una resolución, pero sin una manera de verificarla e imponerla y pide nada más, solamente contempla pausas inmunitarias, pero la embajadora en este caso dijo que déjense de estas resoluciones en el Consejo de Seguridad. No significa nada, esto es puro bla bla, lo único que funciona es la diplomacia directa de Estados Unidos. Esto es muy significativo porque refleja exactamente el punto central que Putin ha criticado, que todo está saliendo mal, desde Afganistán a Ucrania, ahora Gaza, todo está saliendo mal para Estados Unidos y la OTAN porque están tratando de imponer una solución de ellos en base a una orden basada en las reglas que ellos inventan y no las instituciones internacionales vigentes como las Naciones Unidas y como las otras agrupaciones, como por ejemplo el Acuerdo del Cuarteto, que Rusia propone eso, pero ampliándolo para la participación más importante de países árabes. Entonces, precisamente esa soberbia de poder unilateral o unipolar tipo Hobbes, tipo Realpolitik de Kissinger, es exactamente el problema porque están ante una crisis muy real, están ante una crisis económica, están ante una crisis que no tiene solución si no hay un cambio de paradigma e insisten, como el famoso Osimandias del poema, que no, que lo que ellos digan va a ser así y no importa lo que diga la ley natural o lo que diga la realidad. Entonces, eso es lo que pasó ahí y luego los rusos muy claramente pusieron los puntos sobre las CIES, Nevencia fue durísimo en su respuesta sobre lo que está pasando y el propio Putin, no en las Naciones Unidas, pero en una reunión que ocurrió un día antes, el 28 de noviembre, del Consejo Mundial del Pueblo Ruso en Moscú, una reunión muy importante de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de las otras, de los otros dirigentes religiosos de todas las otras religiones de Rusia, muchos dirigentes políticos y demás. Lo que dijo Putin primero es que están tratando de incitar el desmembramiento de Rusia, nos hemos dado cuenta y no lo vamos a permitir. y lanzó una una advertencia muy grave, dijo, me gustaría subrayar que consideramos cualquier interferencia o provocación externa para incitar a un conflicto étnico o religioso como actos de agresión contra nuestro país y un intento de esgrimir de nuevo el terrorismo y el extremismo como arma contra nosotros y responderemos en consecuencia o de manera consecuente. Bueno, declaración muy clara, pero lo que más me interesó del discurso de Putin no fue eso, sino el concepto contrario del hombre que presentó, contrario a la idea de Occidente y la idea de Kissinger, la idea de Hobbes, porque Putin al igual que Xi Jinping están entrando cada vez más en una discusión profunda del concepto del hombre, conceptos filosóficos, no solamente respetando, sino basándose en las mismas diferencias de cultura y de civilización que existen en los países de Briggs, en la Franja y la Ruta, porque esas diferencias dicen, es lo que fortalece la idea de un mundo nuevo basado en un concepto del hombre muy diferente. Y lo que dijo Putin es lo siguiente, son tres oraciones muy cortas, pero me parece realmente muy profundo. Dijo, una persona verdaderamente libre es un creador. Vamos a apoyar la aspiración de todos a ser útiles al país, a la sociedad y al pueblo. De eso está hecho el desarrollo soberano en interés nacional. Tres oraciones muy cortas, muy directas, como es Putin, pero que plantean una idea del individuo, de la sociedad, de la soberanía nacional, de la economía, 100% contrario al concepto vigente de la City de Londres y de Wall Street, que es exactamente la discusión que Helga Seppler-Rush ha insistido que se tiene que realizar con su propuesta de los 10 principios y que en efecto va a ser el tema central de la discusión en la próxima conferencia, congreso, el 9 y el 10 de diciembre, a la que han convocado este pensamiento crítico de Centroamérica y el Caribe y en el que va a participar el Instituto Schiller como parte de este diálogo y discusión en torno al discurso magistral que va a dar Helga Seppler-Rush el primer día de esa conferencia a la que están invitados todos porque es un diálogo necesario sobre estas cuestiones profundas de fondo de la que está hablando Putin, Xi Jinping y que hemos enfatizado aquí. Quiero terminar hablando de Henry Kissinger porque es importante que ustedes entiendan por qué Henry Kissinger trató de destruir a Lindo Larouche y las ideas y las ideas de Larouche por lo menos por 40, 50 años. 40, diría yo. Explícitamente es la persona responsable de nuestro encarcelamiento y responsable también de la dirección mala en que terminó moviéndose Estados Unidos. Hago un poquito de historia nada más. El 19 de agosto de 1982 primero les voy a decir lo que estaba haciendo Kissinger y luego lo que estaba haciendo Larouche. El 19 de agosto de 1982 Henry Kissinger muy molesto por todas las críticas que Larouche le estaba haciendo por toda su política le manda una carta al entonces director del FBI William Webster y es una carta dirigida a Dear Bill querido Bill y esa información que fue desclasificada y que recibimos no sé si la van a poder ver aquí pero esta es una fotocopia de la carta de esa fecha a Dear Bill y lo que Kissinger le dice ahí bueno he tenido muchos problemas con esta gente de Lyndon Larouche que me ha criticado tanto y me ha molestado me estoy poniendo en contacto con usted porque me gustaría que me asesore especialmente respecto a asuntos de seguridad bueno esas son palabras que dicen mucho y por supuesto Bill Webster jefe del FBI entendió exactamente lo que estaba diciendo Henry Kissinger que era quítamelos de encima haz algo y en noviembre de 1982 unos meses más tarde Kissinger de nuevo le pide a Webster que por favor lance una investigación una investigación entre comillas una de esas investigaciones que terminan poniendo a la gente en la cárcel o matándolos Webster le escribe a Kissinger después de varios meses le dice bueno hemos investigado pero la verdad todo lo que han hecho ellos es algo protegido bajo la constitución libertad de expresión y no le encuentro por dónde agarrarlos pero si me interesa la posibilidad de que quizás los esté financiando una agencia de inteligencia hostil a Estados Unidos bueno esa era la frase requerida para que lanzaran una investigación y luego casos juicios políticos en contra nuestra supuestamente por esas relaciones que ellos sabían perfectamente bien que no existían pero para tratar de silenciarnos eso es lo que estaba haciendo Kissinger ¿qué estaba haciendo LaRouche? LaRouche estaba haciendo tres cosas fundamentales en cuanto a la política de Estados Unidos acuérdense el presidente era Ronald Reagan LaRouche había establecido una relación de discusión y evaluación sobre asuntos de política internacional con el equipo de Reagan con el equipo cercano de él en el Consejo de Seguridad Nacional el juez Clark en particular porque Reagan trajo lo que él llamaba su gabinete a la cocina no los profesionales de carrera del Departamento de Estado sino la gente a la que él les tenía confianza LaRouche propuso tres cosas primero la iniciativa de defensa estratégica que era la idea de que Estados Unidos y la Unión Soviética deberían cooperar en el desarrollo de nuevas tecnologías para eliminar la posibilidad de guerra nuclear con nuevas tecnologías de armas de rayos y que eso sería se haría entre las dos superpotencias y con los beneficios económicos que redundarían en base a eso para desfortuna de Kissinger y otros Reagan a pesar de mucha presión y operaciones adoptó la política de LaRouche y la presentó en un famoso discurso en Televisión Nacional el 23 de marzo de 1983 luego después los propios soviéticos los rechazaron Andropov y otros y no resultó pero hubiera significado eso un cambio total de paradigma una nueva arquitectura pero tuvimos éxito ahí y logramos convencer a Reagan sobre esa política segundo punto la guerra a las drogas LaRouche tenía una idea sobre la guerra a las drogas que presentamos con el equipo de Reagan que era muy simple como nosotros demostramos en nuestros en nuestro libro Narcotráfico S.A. los responsables del narcotráfico internacional no son los productores ni los consumidores son los bancos los mismos bancos de Wall Street y la City de Londres y que manejan hoy día en ese entonces era menos un billón de dólares al año de ganancias del narcotráfico internacional y que funciona como un cártel integrado a nivel internacional por eso Narcotráfico S.A. una gran compañía LaRouche tenía toda una propuesta sobre cómo abordar esto y resolverlo que era atacar a los bancos responsables y tener políticas de desarrollo para los países afectados Reagan estaba interesado pero al final de cuentas eso no cuajó el tercer punto es lo que muchos de ustedes conocen como Operación Juárez la propuesta de LaRouche después de hablar con López Portillo y otros dirigentes latinoamericanos de una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional en que los países del sur se asociarían en un club de deudores para reorganizar a fuerzas por las buenas o por las malas el sistema financiero en bancarrota y que Estados Unidos se debería sumar a ese esfuerzo porque ese era el interés nacional de Estados Unidos que no es el interés de Wall Street lo que pasó es que hubo en Washington pues una guerra de guerrillas entre LaRouche y Kissinger sobre la política económica de Reagan la propuesta de LaRouche estaba sobre la mesa de Reagan me consta estuve participé como uno de los enviados en esas discusiones con el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan pero también a pesar de que Kissinger y Reagan eran enemigos totales políticamente por maniobras políticas y presión en Estados Unidos los enemigos de Reagan la gente de Wall Street lograron por fin colocar a Henry Kissinger en el como asesor del gobierno de Reagan lo metieron como asesor de asuntos centroamericanos de esto a saber por qué como lo hicieron pero fue por eso y Kissinger propuso una orientación totalmente contraria a LaRouche al tema de la deuda y desafortunadamente Kissinger ganó y LaRouche perdió en esa batalla respecto a la dirección de la política de Ronald Reagan claro LaRouche perdió pero quienes perdieron son los millones y millones de personas en el sur global que falleció crecieron y murieron y siguen muriendo como resultado de las políticas de Henry Kissinger y del Fondo Monetario Internacional y luego pues el golpe de gracia por así decirlo en contra de LaRouche fue 1986 unos tres años más tarde donde candidatos nuestros en el estado de Illinois ganaron la elección primaria en Illinois en el partido demócrata para vicegobernador secretario de estado con lo que se vio muy claramente que LaRouche no solamente tenía ideas que funcionarían sino que estaba creando un movimiento político independiente hostil a Wall Street y que tenía las posibilidades de por lo menos tener una minoría muy fuerte en el partido demócrata o quizás ganar elecciones un movimiento de masas y fue ahí esa combinación donde decidieron en Wall Street y en Londres se acabó LaRouche va a la cárcel sus asociados van a la cárcel los vamos a eliminar y armaron un juicio totalmente fraudulento como lo sabían y mandaron a LaRouche a la cárcel por cinco años otros fueron a la cárcel hasta por diez años sus servidores estuvo en la cárcel por dos años por crímenes que jamás cometí y sabían perfectamente bien que no habíamos cometido eso pero no lograron silenciar a LaRouche ni sus ideas ahora tenemos el BRICS BRICS 11 va a ser de aquí a un mes falleció Henry Kissinger tienen que fallecer sus ideas esa es la solución a la crisis en este momento de Gaza muchas gracias